¡Hola, Valores! Quería invitarnos a Pluto TV para que disfruten conmigo de algunas de mis caricaturas favoritas de cuando yo era más chica. Van a encontrar cosas como Rugrats, Angry Beavers, Cat Dog y muchas cosas más. Y todo eso en el especial navideño que les armé en el canal de Nick Clásico. Y para entrar es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es entrar desde su celular o desde su computadora al sitio web www.pluto.tv o bajar la app que es gratis. Y bueno, estoy segura de que les va a encantar. ¡Gracias!